La iniciativa parte de una propuesta en CONADU para que se declare el 5 como Día Nacional por las Condiciones y Ambientes de Trabajo en las Universidades Nacionales, que fue aprobado por voto unánime en el anteúltimo plenario. Y de ahí la propuesta fue de transformar un acto de un día en una semana de trabajo. Una semana de trabajo sobre estas cuestiones que tienen que ver con las condiciones y ambientes de trabajo. Y transformar el dolor y la angustia, lo que significó esa terrible tragedia o accidente, no sé cómo llamarlo, la explosión de la planta piloto, en algo más proactivo de ver de qué manera nosotros podemos estar generando actividades que llamen a la conciencia para que no se repitan este tipo de accidentes, que son evitables. Hoy, a 10 años de esta tragedia, ¿cómo se encuentra la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, hubo un antes y un después. Mejor que en aquel entonces estamos, pero todavía queda un trecho largo por caminar. Yo recuerdo que antes de la explosión, por ejemplo, los dos anfiteatros que estaban frente al comedor no tenían salida de emergencia. Son semicirculares, de cemento, inmenso de grande en un pozo y no tenían salida de emergencia. O sea, realmente, no sé cómo se hacían las cosas, pero no se pensaba en estas cuestiones, no se tenía en cuenta los riesgos. Y bueno, por ejemplo, se pusieron salidas de emergencia en todos lados. Lo más importante, tal vez, de todas las cuestiones físicas que también se hicieron, o sea, edilicias, mejoras de edilicias y controles de sustancias tóxicas, combustibles, en fin, todo lo que tiene que ver con la salud, fue generar la Secretaría de Trabajo. En la conducción que sucedió a espada del profesor Marcelo Ruiz, se generó la Secretaría de Trabajo, que hoy está. Y no hay muchas universidades que tengan Secretaría de Trabajo. Y eso es sumamente importante, porque no es lo mismo un área de salud que una Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo verá por muchas cosas más que solo y meramente la salud.